Oye, ¿y en qué trabajamos? Somos banqueros inversionistas. ¿No has leído sobre nosotros en la sección de finanzas? ¿De veras? Sí, somos unos magnates. Ah, ¿yo también puedo ser magnate? Eh, somos tus amigos, lo único que necesitas. Sí, doctor. Tenemos que refinarte y entrenarte muy bien. Uh, yeah. Si a lo que digo prestas atención, manjares mil, vas a tener. A usar tu ingenio y siempre a alerta estar. Eso es lo que vas a aprender. Si eres tenaz, lo que quieras tendrás. Pronto tu hogar de estas calles hará. Somos el clan más sensacional en la ciudad. No hay quien viva igual si aprendes la lección. Serás un campeón. En cada rincón hay riqueza sin par y tu valor. Va, todos a admirar. Si aprovechas la ocasión, serás un campeón. No, no. 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 No.